A continuación vamos a hablar de una gran noticia sobre el hipotético fichaje de Robert Lewandowski por el Barcelona. Veremos como el equipo culé es uno de los candidatos también a fichar a una de las estrellas del PSG y lo último de Ronald Araujo. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a ver cómo Laporta por fin se pronuncia sobre el posible fichaje de Robert Lewandowski. El Barça tiene dos meses importantes para ajustar su hoja de ruta y comenzar a negociar por los jugadores que desean incorporar la próxima temporada. Xavi Hernández ha dejado claro cuáles son las necesidades de la plantilla y la contratación de un delantero centro de talla mundial. Más un par de piezas defensivas son las urgencias que están sobre la mesa en las oficinas del club. Es por ello que Robert Lewandowski es el objetivo principal del conjunto azulgrana. Con 33 años, sus números le avalan como uno de los futbolistas más importantes a nivel global. En lo que va de temporada suma 47 goles y 6 asistencias en 42 compromisos, con una estadística de una anotación cada 78 minutos de juego. Además, el jugador ya habría dado el visto bueno para aterrizar en el Camp Nou y todo quedaría de parte de su entorno para acelerar su traspaso. Ante ello, Joan Laporta se ha pronunciado de forma breve en un video difundido en las redes sociales. En él se puede apreciar cómo el presidente es abordado por un aficionado para tomarse una fotografía y, acto seguido, procede a responderle cuando éste le pregunta sobre la llegada del atacante polaco en verano. Lewandowski, éste tiene más posibilidades de venir, afirmó el mandatario Kule. El interés de Lewand surge después de que las exigencias económicas de Erling Haaland y su entorno se dispararan fuera de los límites del club. Es por ello que los catalanes comenzaron a explorar el mercado y se toparon con la situación contractual del Ariete, quien todavía no ha recibido ninguna oferta de renovación del conjunto bávaro, pese a que su contrato finalice el próximo año. Ante esta situación, su agente Pini Zahavi aprovechó para contactar a los clubs interesados en ficharle, siendo el Barcelona el mejor posicionado de todos. De momento, todo esto está siendo llevado con tranquilidad, pero en las próximas semanas podrían intensificarse las conversaciones. Por tanto, esto es lo que dice Laporta, Lewandowski es posible. Vamos ahora a hablar de Ronald Araujo con dos noticias. La primera, el Barça respira porque finalmente no hay ninguna lesión en su rodilla. Buenas noticias para el Barça. Ronald Araujo, uno de los futbolistas más importantes de la saga para Xavi Hernández, ha resultado negativo en las pruebas realizadas por los servicios médicos del club, descartando así una posible lesión en su rodilla derecha. El uruguayo tuvo que ser sustituido en la segunda parte durante el partido de la Liga este jueves ante Real Sociedad, lo que encendió las alarmas del club. Así lo ha hecho saber el Barcelona en el comunicado médico publicado en sus redes sociales. Las pruebas realizadas hoy al jugador del primer equipo, Ronald Araujo, han descartado lesión en la rodilla derecha, expresa el tuit de esta institución. Con esto, el técnico podría tomarle en cuenta para el partido de este domingo ante el Rayo Vallecano, correspondiente a la jornada 34 de Liga. Sin embargo, todo dependerá de las sensaciones que deje en los entrenamientos. El charrúa tuvo que abandonar el césped del Real Arena debido a un cruce frente a Alexander Zorhoff, donde realizó un mal movimiento de rodilla que le dejó tocado al minuto 55. En su lugar tuvo que entrar Eric García, sin tiempo previo para calentar, lo que ocasionó un efecto dominó en la organización de los cuatro del fondo. Sumado al oriental, Gerard Piquet, Dani Alves y Jordi Alba, todos titulares para Xavi, también sufrieron varios episodios donde las molestias hicieron acto de presencia. Seguimos hablando de Ronald Araujo, y es que se está retrasando su renovación. A pesar de las preocupaciones sobre una posible marcha de Ronald Araujo, ante la falta de acuerdo por su renovación, el FC Barcelona finalmente ha logrado convencerle de continuar vistiendo la camiseta azulgrana. En una comida entre el agente del uruguayo y el director de fútbol de la entidad, Mateo Alemani, alcanzaron un acuerdo verbal. Según el periodista Fabricio Romano, no existe ningún tipo de preocupación o problemas con la renovación de Araujo. El acuerdo ya está cerrado desde hace dos semanas y la elaboración del nuevo contrato solo es cuestión de tiempo, mientras que los detalles completos se darán a conocer una vez oficializada la prolongación. La prolongación contractual se extenderá hasta el verano de 2026, en tanto que su salario oscilará entre los 3 y 4 millones de euros. Así mismo estará atado al equipo culé con una cláusula de rescisión cuyo importe será de 1.000 millones de euros, similar al acordado con las renovaciones de Pedri González y Ansu Fati. De esta manera, aunque de momento no se haya hecho oficial la firma, la directiva ha puesto fin a una operación que se ha extendido a lo largo de las últimas semanas. Incluso ha habido propuestas de otros equipos como el Manchester United. Además, el hecho de que otros jugadores como Kessie o Christensen perciban una mayor remuneración había generado dudas. El Barcelona había instado al charrúa a pronunciarse cuanto antes sobre su decisión de continuar o no en el equipo culé para saber cómo proceder en consecuencia durante el mercado de verano. De haber optado por marcharse, la junta que preside Laporta estaría evaluando posibilidades en el mercado. Sin embargo, seguirá contando con Araujo. Y ya para acabar, vamos a hablar de los cuatro equipos interesados en Ángel Di María y el Barcelona es uno de ellos. Ángel Di María será uno de los grandes culebrones del próximo mercado de fichajes y es que el futbolista argentino saldrá del Paris Saint-Germain, ya que el conjunto francés no tiene pensamiento de renovar su contrato. Eran muchas las informaciones que apuntaban que el Fideo podría no continuar con su carrera en Europa y marcharse a su tierra natal o incluso a las MLS. Sin embargo, según ha confirmado el periodista argentino Gastón Edul, Di María continuará con su carrera en un equipo europeo. El extremo de Argentina sigue siendo un grandísimo futbolista, pese a que haya perdido algo de protagonismo en los últimos meses en el Paris Saint-Germain. Es por eso que varios, algunos de ellos muy importantes, están interesados en su fichaje. Concretamente son cuatro clubes los que siguen la situación de Di María, tal y como confirman desde Argentina. Fútbol Club Barcelona. El equipo azulgrana es uno de los interesados en el fichaje de Ángel Di María, pese a su pasado merengue. El argentino estuvo varias temporadas en el Real Madrid, pero los culés no están para ponerse exquisitos. Y es que Di María llegaría como agente libre y la demanda del argentino son de un contrato corto, de una o dos temporadas como mucho, lo que encajaría perfectamente con la planificación de un Barça en reconstrucción. Juventus de Turín. Según informan desde el diario ASS, son los favoritos para hacerse con el fideo. La vieja que se ignora perderá a Dybala, pues la joya termina contrato y no renovará con el conjunto de Turín. Di María sería un gran recambio de su compatriota y además de contar con un jugador que aún goza de un buen estado de forma, tendrían tiempo para encontrar un jugador joven que encaje en el perfil que buscan de cara al futuro. Por lo que la llegada del extremo del Paris Saint Germain, que también puede jugar por detrás del delantero, sería una opción muy buena para los italianos. Atlético de Madrid. Los colchoneros buscan refuerzos en ataque. Y Di María, que podría llegar a coste cero, cumple con los requisitos necesarios para tratarse de un futbolista diferencial, también afectado por su pasado madridista, pero que encajaría muy bien en los planes del Cholo para tener una variante en ataque que podría aportar muchísima calidad. Benfica. Conjunto portugués. Que también estaría atrás de los pasos del fideo, aunque con menos esperanzas de alcanzar su fichaje, salvo que el propio Di María decidiera apostar por la liga portuguesa. Sin embargo, los lusos confían en poder ofrecerle un trato que convenza al argentino para volver al club que le dio la oportunidad de dar un salto en Europa. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!